La bella actriz Ninel Conde recibe ayuda psicológica, por presentar graves problemas personales en la crianza de su niño. La intérprete de Bombón Asesino tuvo que someterse a diversas pruebas, para comprobar que su estado físico y mental era adecuado para quedarse con su hijo. Luego de la tormentosa separación de Ninel con su esposo Jehová y la cantante se quedó con la custodia de su pequeño Emanuel. La actriz confesó que se encuentra atravesando una complicada situación personal, el cual tomó la decisión de pedir ayuda profesional. Resulta que Ninel está buscando la manera de satisfacer las necesidades del menor de la mejor manera posible, debido a que el niño está en una edad en la que todavía no comprende muy bien el asunto de la separación de sus padres. Ellos son muy listos. Me dice ciertas cosas y me pregunta. Obviamente no me pregunta específico de algún problema, pero pregunta cosas y yo me asesoro con una psicóloga infantil que me ayuda a responder las preguntas correctamente, para no confundirlo, no angustiarlo, ni generarle ansiedad. Confesó Conde durante una entrevista. Hace unos años la cantante Ninel Conde, en el cumpleaños de su hijo, habría confesado muy triste, la separación con su esposo Giovanni con quien tenía tres años conviviendo juntos. Aunque no se habían casado formalmente. A pesar de ser una mujer bella y exitosa, no ha tenido suerte en el amor. Desde joven la cantante y actriz se ha involucrado sentimentalmente con hombres que no han resultado ser su príncipe azul y por el contrario se han vuelto un dolor de cabeza para ella. El más reciente caso es Giovanni Medina, al lado de quien procreó a su hijo Emanuel y con el que la cantante se ha enfrentado en los juzgados por la manutención del menor, y se ha defendido de los ataques de quien fue su novio en 2013. Las denuncias y rumores de un ex asistente de la cantante pondría de manifiesto su lado oscuro. La revista TV Notas iniciando este 2018, puso más leña al fuego al publicar el testimonio de un supuesto ex asistente de Ninel Conde que aseguraba haber visto al bombón asesino, consumir drogas, además de hacer lo que fuera por dinero y tener trabajo. Triste y desgastada emocionalmente por tantas mentiras en su contra, el bombón asesino abrió su corazón en un video que compartió en su canal de YouTube. Creo que ya se rebasaron límites, se han dicho cosas terribles de una madre, de una mujer sin pruebas, sin sustento, sin fundamentos, aparentemente por dinero. Me duele, me entristece ver que del padre de mi hijo aparentemente se desprendan tantas cosas tan terribles en mi contra. Lamento la actriz, quien dejó claro que nunca ha inhalado cocaína. En mi vida he probado eso. Yo fui mamá a los 20 años y desde ese momento yo fui una mujer que tuve que madurar porque la vida me hizo madurar y ser responsable. Hay gente que tiene ese problema y no hay que juzgarla. Comentó la cantante quien ha tenido que recurrir a las terapias psicológicas para atender de forma adecuada a su hijo. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias!